Hola chicos, bienvenidos a saltando la dieta Hoy vamos a hacer una receta con la Thermomix Una fideuá de salchichas frescas Espero que os guste Los ingredientes para 3 personas son 100 gramos de vino blanco 250 gramos de fideo grueso 550 gramos de agua caliente 100 gramos de cebolla 50 gramos de pimiento rojo 50 gramos de pimiento verde 400 gramos de salchichas frescas 1 pastilla de caldo y 1 cucharadita de pimentón 2 dientes de ajo y un poco de laurel 50 gramos de aceite Lo primero que haremos será cortar los ajos en láminas Y después la cebolla y los pimientos en trozos un poco grandes Añadimos al vaso los ajos en láminas y la mitad del aceite Y programamos 4 minutos Baroma, velocidad, cuchara Mientras vamos a ir cortando las salchichas en 3 o 4 trozos cada una Yo he usado salchichas frescas de cerdo rojas y blancas Pero podéis usar solo un tipo o incluso salchichas frescas de pavo Que también queda muy bien Añadimos las salchichas al vaso y programamos 4 minutos, temperatura baroma, giro a la izquierda y velocidad cuchara Pasado el tiempo añadimos el vino blanco y programamos 4 minutos, temperatura baroma, giro a la izquierda y velocidad cuchara Sin poner el cubilete para que se evapore el alcohol Cuando pase el tiempo reservamos las salchichas en un plato con el jugo que han soltado Sin lavar el vaso echamos el resto del aceite, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde Y trituramos 6 segundos, velocidad 4 Después bajamos lo que quede en las paredes del vaso y sofreímos 10 minutos, temperatura baroma y velocidad cuchara Pasado el tiempo agregamos el pimentón, la pastilla de caldo, el laurel y los fideos Y programamos 2 minutos, 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara Después agregamos el agua caliente y las salchichas con el jugo que teníamos reservadas Y programamos 10 minutos, giro a la izquierda y velocidad cuchara Pero en vez del cubilete colocaremos el cestillo para que evapore el agua pero no salpique Después tendremos lista la fideuá para comer Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta Y si te ha gustado dale me gusta, suscríbete gratuitamente al canal y sígueme en mis redes sociales Encontrarás todas las recetas y curiosidades en saltandoladieta.blogspot.com.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!